En el programa de este sábado, Enrique Baquedano y Juan Luis Alzuaga hablan sin tapujos sobre la evolución humana, especialmente sobre el carácter simbólico de los enterramientos del Valle de los Neandertales, en Pinilla del Valle. Porque los humanos lo que tenemos de especial es que los objetos y las conductas tienen significado. En el mismo programa también vamos a seguir hablando de evolución en la Coba Iros, que es el centro neurálgico del Paleolítico en Galicia. Arte rupestre y neandertales también. En el mismo camino de Santiago, ¿no? No es una casualidad que la cueva esté aquí. No, efectivamente, realmente está en una situación, una especie de encrucijada. El Museo Arqueológico de Alicante es uno de los centros de referencia de nuestro país. Pensamos que os va a gustar un montón el reportaje que hicimos por allí. Bueno, uno de los reportajes, porque hicimos otro también sobre la exposición de los valles. Pero eso será más adelante.